Grabando Vale, entonces hago la pregunta, cambio de plano, me muevo, derecha Lo mejor de estar bien es que siempre... así no Lo importante es saber con quién te lo vas a pasar No, no me convence No está saliendo como pensaba Vale ¿Sabéis qué? La realidad es que no sé qué es estar bien A ver, entendedme, claro que sé lo que es estar bien, sé cuando estoy bien Pero soy incapaz de coger cuatro epígrafes y enumerarlos sin más Claro que estoy bien cuando estoy con amigos Pero también estoy bien cuando estoy sola A veces estar bien no es estar siempre rodeada, sino también disfrutar de uno mismo Creo que incluso va más allá A veces estar bien es estar rodeada de ruido y otras el absoluto silencio En muchas ocasiones estar bien depende de los detalles más tontos Y en otras requieren esfuerzos monumentales para que estés a gusto Incluso hay veces que estoy bien pero no necesariamente feliz Estar bien también es saber disfrutar de cuando no estás bien Algunos para estar bien necesitan volar Para mí estar bien implica hundirme Es muy llamativa la forma que tienen algunos de estar bien Claro que hay valores universales, los amigos, la familia Pero si rascamos un poco la superficie y nos ponemos a investigar Qué hay detrás de todo eso Aparte de lo que a todos nos hace sentir bien obviamente Te encuentras con pequeños detalles que son muy llamativos La comida, viajar, dormir la siesta Al final te das cuenta que hay un montón de maneras de sentirse bien La realidad es que me estoy enrollando muchísimo para explicar algo que No sé explicar, seguramente se pueda Pero yo no tengo la capacidad de explicarlo Porque no es una sucesión de momentos Es un sentimiento No sé, se está bien Qué complejo esto de las emociones, ¿verdad? Os preguntaréis qué hago por aquí Aparte de pasármelo muy, 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 muy bien Pues como siempre que vengo por estos lares Vengo a daros una sorpresa a la alegría de la vida ¡Ole, ole! Por esta fecha, bichí, vuelve a tener un concurso increíble Del que os hace partícipes al 100% Recapitulemos Para aquellos que no vieron la dinámica del concurso anterior Lo explico ahora rápidamente Bichí para esta fiesta os invita a que seáis los protagonistas del anuncio Que emitirán estas navidades en la tele Para participar en el concurso Lo único que tenéis que hacer es ir a su web Descargar la música del anuncio de Bichí Pod más imaginación Dislexia Con esos 15 segundos de música Tenéis que hacer el anuncio más imaginativo que se os ocurra En la caja de descripción, de todas maneras Os dejo absolutamente toda la información Para que participéis en el concurso Mirad los vídeos pasados que nos enviaron algunos concursantes Y fliparé con lo original y creativos que eran algunos Recordad que el premio gordo es protagonizar el anuncio que Bichí pondrá estas navidades Pero aparte para los días finalistas habrá montón de productos y regalos de Bichí Tienes talento, yo lo sé Tú lo sabes Lo sabemos Vale Compórtate Y ahora bésame Bésame Como siempre os invito a que nos sigáis a Bichí y a mí en las redes sociales Porque por descontado y paralelamente seguramente estas navidades hagamos de Reyes Magos O de Papá Noel Bueno, oye tu rollo, cada uno con su creencia, ¿no? Papá Noel no mola tanto Ups Lo único que os digo es que a lo mejor deberíais preparar todo vuestro organismo porque ¡Wow, nena! Se vienen curvas 25 de diciembre Fum, fum, fum Es lo más parecido que tenía un gorro de navidad Así que no me juzguéis ¡Ja, ja, ja!